Cuando vas a comprar ropa, ¿lees realmente su composición? Ya, sí sé, lo entretenido es probársela. No mirar una etiqueta que muchas veces ni siquiera entendemos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que problemas como la deforestación, la desertificación, la alteración de los ciclos del agua, la contaminación química y la disminución de plantas y animales tienen que ver con los procesos de fabricación para poder crear esto? Y que la mayor parte del impacto negativo de la industria de la moda viene de la producción de materias primas, su procesamiento y el final de su vida útil. O sea, hablar de materias primas es súper importante. Y si bien es un tema complejo porque no existen unas que sean 100% buenas o 100% malas, mientras más sepas sobre ellas, mejores serán las decisiones que tomes para decirte. Entonces, puedes tomar apuntes si quieres. Existen tres tipos de fibras textiles. Las naturales, que provienen de recursos naturales, como plantas y animales, y en donde podemos encontrar el algodón, el lino, el cánimo, como también lana, sedas y cueros. Son suaves, agradables al tacto, respirables y biodegradables, pero requieren mayor cuidado para su mantención. Las artificiales, o hechas por el humano, cuya materia prima también se encuentra en la naturaleza, pero necesita de una transformación química para convertirse en fibra textil, como son la viscosa y el tensel. Son biodegradables, suaves y retienen la humedad, pero en algunas de ellas, su proceso de transformación química es altamente contaminante. Y por último, las sintéticas, que a diferencia de las dos anteriores, se producen a través de un proceso químico a partir de materias primas no naturales, como por ejemplo, el petróleo. Hablamos del poliéster, poliamida, acrílico, polipropileno y elastano, y en general son más económicas y requieren menos cuidados por su resistencia a la suciedad, la humedad y las arrugas. Pero, son hechas de plástico. Sí, ese mismo plástico que evitas a toda costa en tu día a día es quizás parte de la ropa que estás vistiendo ahora mismo, con todos los costos que eso implica. Ahora, ¿cuál elegir? ¿Hay alguna mejor sobre otra? ¿Polipropi qué? Me encantaría poder contarles sobre todas ellas, pero probablemente estaríamos aquí hasta que terminara de degradarse esta blusa. Así que vamos a profundizar sobre las dos vidas más usadas en la industria de la moda, el algodón y el poliéster. Ya hemos visto que la elección de una materia prima sobre otra puede ser clave a la hora de producir y usar nuestra ropa. ¿Pero quién toma esa decisión? ¿Y por qué? ¿Cuáles son los desafíos de hacer una colección sustentable en Chile? Sobre eso y mucho más hablamos con Tania von Krismar, diseñadora de la marca chilena PADENOM. Tania, muchas gracias por recibirnos hoy en tu tienda. Te quiero preguntar por PADENOM. ¿Cómo nace la marca? Partimos en el 2014 con una colección pequeña de 10 modelos y partimos de a poco vendiendo en Santiago de Madrid y después en regiones. Luego de 5 años abrimos nuestra primera tienda y ahora hace cerca de 3 meses abrimos esta tienda en Casa Costanera. Somos una marca minimalista y atemporal. Eso se puede ver en los colores, trabajan con tonos neutros. Monocromo es de nuestros sellos distintivos de la marca que nosotros queremos que cada colección converse una con otra y esto hace que también las prendas permanezcan más tiempo en el guardarropa de las personas. O sea, son más usables. Son más usables. Puede tenerlas largo tiempo, no dependen de las temporadas. Eso también lo hace sustentable. Ser sustentable tiene muchas aristas y esa es una de esas y eso es lo que las clientas vienen a la marca a buscar esas prendas, a mezclarlas con las colecciones antiguas. En el fondo para ellas es más fácil vestirse también así. Eso es más fácil, le simplificamos también. Lo hace más funcional a la vez. Tú me estabas hablando de la sustentabilidad. La etapa de diseño se vuelve bien crucial a la hora de entender el impacto que puede tener una prenda. De alguna manera también es buena responsabilidad. ¿Cómo vives tú ese proceso a la hora de diseñar? Bueno, el proceso de diseño es súper importante, pero a la vez hay muchas etapas que definen el impacto de una prenda. Desde el diseño, el moldaje, la tela. Tú cuando llegas al pisado, que es cuando vas a hacer el corte para la producción, te das cuenta que va a haber mucha merma. La merma es el desperdicio textil. Claro, lo que sobra. Lo que sobra. Y eso también es poco sustentable. Es que modificas el diseño en pos de hacerlo más sustentable. Para poder aprovechar mejor ese material. Claro. Paderon se caracteriza por usar mucha materia prima, muchas telas de origen natural. Ahí también hay una decisión. Está todo súper pensado. Cuéntanos un poquito sobre por qué usar ese tipo de materiales. Bueno, porque eso desde el comienzo de la marca siempre estuvo en nuestra mente, en ser una marca sustentable o lo más sustentable posible. Porque ser 100% sustentable es difícil, pero uno va en ese camino. Después de muchos años y esta búsqueda por encontrar estas telas, encontramos un proveedor que trabaja con grandes marcas del mundo y que son 100% sustentables. Y gran parte de la colección ahora ocupa esas telas. Qué bueno. Entonces eso para nosotros ha sido un gran avance.